Bueno, como nos guste a nosotros hacer planificaciones de viaje, uno de los sueños más importantes del dominicano, del latinoamericano en sentido general, es el de darse un viajecito a Estados Unidos. Creo que es el país que más todos queremos visitar, pues para nosotros saber sobre todos los detalles, sobre el estatus de visa, cómo está la embajada, qué tenemos de novedad. Tenemos a la licenciada, que ya es parte de nuestra casa, Yamilka Calderín, experta en migración. Buenos días, doctora. Buenos días, Yocasta. ¿Cómo está usted? Un placer, muy bien, gracias a Dios. Buenos días a las personas que nos siguen. Gracias a usted por estar con nosotros. Bueno, licenciada, ¿cómo estamos en el proceso ahora del estatus de la embajada americana? ¿Qué está pasando en este momento? Actualmente, el estado actual de la embajada, específicamente en la sección consular, están brindando los servicios limitados, continúan dándole prioridades a los casos de emergencia, a los documentos, o sea, si necesita notarizar documentos, los reportes consulares se están realizando. Ahora bien, con relación a la visa de no inmigrante, la visa de paseo B1-B2, aún no se ha reanudado el servicio. Recientemente anunciaron que la cuota que se paga, que es de 160 dólares, está extendida, o sea, válida, hasta septiembre del 2023. Anteriormente, esa cuota era válida por un año, luego con el tema del COVID, lo extendieron a dos años, y ahora vamos para el 2023. Bendito Dios. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de cuáles son las novedades del día a día en estos temas, qué es lo que cambia o cuáles son las prioridades que tiene la embajada estadounidense en República Dominicana para quienes quieren hacer las solicitudes de sus visados. Pues bien, vámonos con preguntas que tienen nuestros seguidores para usted, licenciada. Nicole nos dice, licenciada, estoy en espera de cita, ¿es verdad que puedo hacerme los exámenes médicos para ir avanzando? Nicole. Nicole me dice esto. No puede realizarte los exámenes médicos hasta que no tenga tu cita programada. En los paneles consulares, los paneles médicos consulares, por obligación debe de presentar la notificación de la cita, o sea, la carta de la cita. Si no tiene una cita programada, no puede llevarla y no te van a atender. O sea, la acción se toma luego que tenga la notificación, la cita programada. No puede hacerlo. Ya lo sabe Betty, ya Belkis, Nicole, perdón. Nicole. Bueno, vámonos con Belkis, dice, licenciada, mi esposo era ciudadano no americano, pero nació aquí, él debe estar presente en la cita. Mi esposo es ciudadano norteamericano, pero nació aquí, debe estar en la cita. Quiere decir que su esposo es naturalizado. Yo recomiendo que los peticionarios, o sea, estén en la cita siempre y cuando no exista un lazo familiar que lo ate. Si tienen hijos, no es necesario estar en la cita si tienen hijos. De lo contrario, entonces debe de estar. Porque la embajada americana entiende que hay un lazo muy importante y coherente. Sí, entiende que es un matrimonio por buena fe y hay un lazo familiar, ya tienen hijos, o sea, no hay por qué dudar que la relación no sea de verdad. Muy bien, pues entonces tenemos ahora a Raúl, dice, licenciada, tuve cita el lunes, me preguntaron por mi acta de nacimiento, no la llevé porque el abogado me dijo que él la había escaneado. ¿Qué hago? ¿Él tiene el cita? Raúl. ¿Tenía cita? Dice aquí, tuve cita, no, tuve cita. Ah, ok. Sí. Raúl, los documentos, aunque estén escaneados y se suban en la plataforma, exigen que se presenten físicamente. Incluso en la cita hay unas pautas a seguir y dice, aparte de usted escanear los documentos, enviarlo, subirlo, entonces debe de presentarlo físicamente. Estamos hablando que es un sistema, uno no sabe qué puede pasar, entonces es muy importante que estén presentes los documentos físicamente. Me parece genial, guerra avisada no mata soldados, ya saben. Vámonos con Miladis, ella nos dice, abogada, estoy pedida por mi esposo, él era residente, ahora se hizo ciudadano, era verdad que no voy, o es verdad que no voy a poder incluir a mis hijos. Él era residente. Y ahora se hizo ciudadano y ella pregunta, es verdad que no voy a poder pedir o incluir a mis hijos. No puede incluir, si cambió la categoría, o sea, cuando él te solicitó era residente, ahora es ciudadano y solicitó un cambio de categoría, no puede incluir los hijos, deben de realizar peticiones aparte, solamente los residentes, o sea, si el cónyuge te solicita, tú sí puedes incluir tus hijos en esa petición. Si es un ciudadano, peticiones diferentes. Muy bien. Bueno, pues tengo a Diana ahora que le pregunta, doctora, tengo una prima que es como mi hermana, la avisaron la semana pasada, su esposo la pidió, ¿qué tiempo puedo durar aquí? Diana, cuando te otorgan el pasaporte y estampan la visa de residencia, la visa tiene una fecha de expiración, o sea, tiene que observarla, esa fecha indica que debe de ingresar antes a Estados Unidos, porque entonces va a expirar el visado. Aproximadamente, ellos otorgan de 5 a 6 meses, aproximadamente. ¿De 15? De 5 a 6 meses, o sea, te otorgan el visado y tú debes, hay una fecha de expiración, debe de ingresar a Estados Unidos antes de esa fecha. Bueno, estamos con la licenciada Yamilka Calderín, está hablándonos sobre todo lo que es el tema del día a día de inmigración, porque es experta en inmigración. Y antes de usted irse, doctora, esta semana salió la noticia de la lotería de visas, que es una constante y que la gente lo está esperando todos los años, pero es que no entramos en esa categoría de visa, de lotería de visa, porque es que lo dominicano es tan regado como la pólvora en Estados Unidos. Es que nunca hemos calificado para la lotería de visa, nunca, entonces tampoco vamos a calificar, porque es que es el inmigrante, leí esta mañana un post, que en New York hay más personas que en Santo Domingo y en Santiago, algo así. Yo lo leí también, sí. Y yo dije, oh Dios, entonces, ¿cómo vamos a aplicar para la lotería de visa? No, no va a pasar, no va a pasar, así que ya vamos a superar esto y vamos entonces, de manera personal, vamos a hacerlo. ¿Sabe qué? Yo hasta lo veo positivo porque significa que nosotros, yéndonos por la vía legal, Estados Unidos nos da una apertura de visitar o de vivir en su país. Así es, como debe de ser, la vía legal. Como debe de ser. Doctora, ¿cómo le encontramos, sus teléfonos, su oficina, sus redes sociales? En las redes sociales estoy como Yamilka Calderín, están salidos los números en la pantalla y el número de teléfono es 809-971-6622. Me parece genial, doctora. La invitación queda abierta para que usted vuelva muy pronto. Muchísimas gracias. Necesitamos escucharla siempre. Gracias, un placer. Gracias a usted. Ahora te escuchamos a ti, querida Brenda.